Lalo Catalan y los Luma Caso de Melivilla, compadre Estoy saliendo con un chabón Capacitán y un vacacidad Estoy amor, amor y sabés que No me gustaría darle un guatón El desgraciado me embarazó Seguración y nadie lo sabe Pasamos juntos por Salacante Venga, y yo te juro, no te va a engañar A la pinta bailar Decirte que yo quiero bailar contigo Decirte que yo no es como estamos A vos de este caso te escuchan Y yo no voy a volver de su traición Decirte que yo quiero bailar contigo Decirte que yo no es como estamos A vos de este caso te escuchan Y yo no quiero pintarme de su traición En el asilo me lo encontré Hice una escena que no sabés Paseamos juntos por Chihuayán Y yo te juro, él me va a engañar El desgraciado me embarazó Hice una escena que no sabés Hice una escena que no sabés Paseamos juntos por Chihuayán Y yo te juro, él me va a engañar Y a vos de este caso Decirte que yo quiero bailar contigo Decirte que yo no es como te amo A vos de este caso te escuchan Y yo no voy a volver de su traición A vos de este caso te escuchan Y yo no voy a volver de su traición Decirle que yo quiero bailar contigo Decirle que yo sufro por tu amor Algo que te hace canso en esa sabiduría No voy a golpearte por tu tensión ¡Sigue la cumbia, compadre! ¡Y las palmas hasta arriba! 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 No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer Con las formas arriba, con las formas arriba las palmitas que suenen Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y esta noche, el primer trito de la soltera La soltera, la soltera, la soltera, la soltera, la soltera, la soltera Cuando te tenga en mi brazo, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás sumido hasta el amanecer Y si atendértelo, como la noche ya te acuerdas de amor En mi brazo, sentir la sol, sentir la sol Y si atendértelo, como la soltera, la soltera, la soltera, la soltera ¡No te marcharás, haremos el amor! ¡No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer ¡Haremos, haremos, haremos el amor! No te marchas, dejaremos el amor hasta el amanecimiento. No te marchas, dejaremos el amor hasta el amanecer. No te marchas, dejaremos el amor hasta el amanecer. ¡Vamos arriba! 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 Oiga, oiga Cuidado, señorita Que levante la mano Romina Romina Dice Atención, está de cumpleaños Carolina Que levante la mano Carolina Romina Romina, que se ponga de pie Perdón Dice Feliz Navidad Uno, dos, tres Cumpleaños Atención, está de cumpleaños Atención, está de cumpleaños Carolina Atención, está de cumpleaños Carolina Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Adentro o afuera De la casa Ya chiquillos, tenemos la papa frita Atención Estamos metiendo papa frita A lo que Anticucho Empanada De queso De pino Tenemos pizza Salchipapa Choripan Y completo Así que los chicos Acercárselo más Comparen Tenemos Para tomar algo rico Alto del Carmen Mistral Whisky Cervezas Y bebida Atención y con mucho cariño la penca para ustedes compadre que me la pidieron la mesa de allá me pidieron la penca para que la bailen dice más o menos así a lo menos México chicos hagan sugerido, acérquese la cocina tenemos cosas ricas chiquillos buen trago, buena cerveza, buen whisky combinado, tenemos de todo para ustedes acérquese el banco, banco, banco buenas noches a los que vienen llegando bienvenidos vamos a la pista de los valientes que bailan mexicanos a la pista con Lalo y sus clubes de casa la pista de los valientes que bailan mexicanos la pista de los valientes que bailan mexicanos como una prueba de la ley del monte que allá estuvimos enamorados tu ritmo de la pista de los valientes que bailan mexicanos tu ritmo fuiste quien buscó la penca la más bonita como la mía la más envelta y hasta la pista de los valientes que bailan mexicanos y hasta dijiste que también se amaran los corazones con una flecha y hasta la pista de los valientes que bailan mexicanos y hasta la pista de los valientes que bailan mexicanos y hasta la pista de los valientes que bailan mexicanos y hasta la pista de los valientes que bailan mexicanos se te olvidaba que el magey sabía lo que jodaste en esas noches y de hace modo él también podría recriminarte con un reproche no sé si vean las extrañas cosas que ven mis ojos cada vez de asombre las pencas nuevas que el magey le droguen vienen marchadas con nuestros hombres y las palmas se libran y las palmas se libran de las oficinas